Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba. Hoy, como en otras ocasiones, una edición de lujo. Toda una charla magistral sobre geopolítica se dará aquí en Politiqueando RD para aprender, para edificarnos sobre el movimiento mundial y global con todo lo que está pasando en el mundo de hoy, de la era moderna y todo lo que está ocurriendo en todo nuestro entorno. Aquí tenemos para eso a un profesor, a un maestro, a un conocedor, a un experto, a un hombre que maneja con destreza el expertise que tiene que ver con geopolítica mundial. Aquí tenemos al profesor Iván Gatón. ¡Bienvenido! ¡Excelente presentación! Bueno, gracias. Le pasaste a ni cable ya. ¿Hablando? Le pasaste. Bienvenido. Bienvenido, profesor. Gracias. Un placer estar con ustedes. Les agradezco la invitación para poder, bueno, compartir lo que uno tiene como vocación. Muy bien. ¡Ey! Ese tono de voz. ¡Oh! Yo sé que te ha... Estás escuchando. Sí, estás escuchando. ¿Usted no ha sido locutor? No, no, no. En Sabana Grande de Boya había una emisora. ¿Y usted daba la obra? No, no. Uno lo que hacía era que se acercaba hasta que la emisora tuvo problemas porque los que dirigían la emisora, los locutores se inventaron en unas cuevas que había, que hay allá, había unos indios. Y la gente se lo creyó. ¡Ay, Dios santo! Y la mudaron a Monteplata después. ¿O sea que no tuvo la oportunidad? No, no. La emisora, ¿sabes? Bueno, sí, la influencia de la radio, porque escuchábamos a Calimán. De hecho, para mí fue importante la figura de Calimán. Porque Samarkand, Uzbekistán, la ruta de la seda. Bueno, de hecho, una vez estuve detenido en Turquía y me salvó a ver, vi a Calimán. Yo conocía... ¿Usted conoció a Calimán? Samarkand. Entonces, cuando me encerraron en el lugar, había alguien de Uzbekistán. Y yo le dije, bueno, primero el saludo en árabe, en... Salam Alekoum. Y entonces le dije, tú eres de Tashkent. Y él me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Pero que uno escuchaba a Calimán y era cultura, porque Calimán viajaba y uno a través de las ondas hercianas... La narrativa del locutor te hacía realmente dar todo un paseo mental por el mundo, es cierto. ¿Pero usted llegó a conocer personalmente al que encarnaba el personaje de Calimán? No, pero sí conocí a quien trajo a República Dominicana Calimán. Fue un periodista cubano, miembro del Partido Nacionalista de Eduardo Chivás, al cual pertenecía Fidel Castro, que nunca perteneció al Partido Comunista. Y esa figura, a la cual yo siempre le daba entrevistas, y que le tenía mucho aprecio, porque fue un hombre muy apreciado por los dominicanos, se llamaba Mario Rivadulla. Mario Rivadulla lo hace en preso, Fidel, que era subalterno de él en la jerarquía del Partido Nacionalista, y luego se va a México. Y cuando llega a México, él le dice a un amigo que viene para Santo Domingo, y le dice, pues, te voy a dar una radionovela para que tú la vendas en Santo Domingo. Y el que trae a República Dominicana Calimán es Mario Rivadulla. Oh, interesante. No sabíamos que era don Mario Rivadulla que había traído Calimán al país. Profesor, yo tengo una pregunta que siempre he estado conmigo en mi vida, y para mí como que no es lo que nos enseñaron. O sea, mi pregunta es, si realmente la independencia de la República Dominicana es como nos la enseñaron en el colegio. Yo creo que la independencia nuestra y la figura de Duarte tiene un nivel que va más allá de lo que nos han mostrado. Recientemente pude terminar una investigación, después de varios años, sobre cómo Duarte tenía una perspectiva geopolítica. Sucede que alguien como Duarte no podía confundir la táctica con la estrategia, porque mucha gente trata de buscar en Duarte elementos juzgando desde el siglo XXI, viendo todo el escenario donde estaba Santana, donde estaba Bobadilla, donde estaba Weiss, que todos estaban detrás de qué? Del plan Le Bacier, que era un plan de darle a Francia la bahía de Samaná y que Francia designara el gobernador de la isla de la isla. Pero Duarte en eso no se confundió. Duarte sabía que había primero que formar los cuadros. Era un hombre que tenía una visión amplia. Viajó al extranjero. Estuvo en Alemania. Bueno, aquí el primer municipalista es Duarte porque fue el primero que habló de los fueros de Barcelona a nivel a nivel municipal. Y Duarte qué hace? En una carta que conseguí de su puño y letra. Wow. Le dice de su puño y letra de Duarte, de Duarte, sí, sí, que se puede encontrar en un libro de un gran diplomático. Oye, a quien invito a la gente a que lo lea, a don Carlos Federico Pérez, que es la historia de la diplomacia de la República Dominicana. Duarte le dice a Robert Schomburg, que es el representante inglés aquí en el siglo XIX, cuando el siglo XIX era el siglo de la reina Victoria. Le dice lo que nosotros deseamos es que su país nos reconozca y podamos tener unas buenas relaciones bilaterales. Pero nosotros no vamos a tener como república ninguna preferencia con otro país. Y qué sucede? Para usted existir en la comunidad internacional hay un elemento básico y es que lo reconozcan. Y si la potencia más importante del siglo XIX, que es Inglaterra, le dice a Duarte que sí, ¿cuál fue el primer país que reconoció a República Dominicana? Fue Inglaterra. Inglaterra. ¿Quién hizo esa jugada? Duarte. Duarte, un diplomado. Pero ¿quién estaba? Y una visión geopolítica. Se dio cuenta. El primer canciller. Bobadilla se tomó, fue nombrado primer canciller. Bobadilla fue nombrado primer canciller. Él tenía, había cinco ministerios y él estaba en el de justicia y ahí entraba la cancillería. Pero Duarte, al acercarse a los ingleses, los ingleses sacan un argumento y es el siguiente. Y de ahí la complejidad, porque cuando la historia se ve de manera simplificada, no se toma en consideración las complejidades, los contextos. Sucede que la dinastía que había gobernado Europa por siglos, que es la dinastía que sustituye a la Trastámara, que es de donde viene Isabel la Católica y de donde viene el propio Fernando el Católico, que era primo de ella y que falsificaron una bula para casarse siendo primos, es la dinastía de los Habsburgo que es Juana la Loca, la hija de Isabel y de Fernando, con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Habsburgo. Esa es la dinastía de los Habsburgo. Cuando esa dinastía, que sigue Felipe II, Felipe III, Felipe IV, viene un rey que se llama Carlos el Desdichado, como se casaban tío con sobrina, primo hermanos con primo hermanos, se acabaron ya las descendencias. Ahí vino una guerra que se llamó la Guerra de Sucesión y ahí es que llegan los Borbones. Entonces ahí se firma un tratado que se llama Tratado de Utrecht y aquí está la genialidad de Duarte. Y es que Duarte, cuando se le acerca a Schomburg, ¿saben lo que hacen los ingleses? Los ingleses dicen, pero el Tratado de Utrecht dice que cualquier decisión con relación a territorio, primero hay que hablar con Inglaterra y ustedes no lo hicieron. Es decir, que el Tratado de Basilea de 1795, mediante el cual Godoy, el valido, le dice a Francia, quédate con la isla, la española completa o la isla de Santo Domingo completa y devuélveme la vas con gada, no es válido. Es decir, que eso que se llamó Haití y que se llama Haití porque se toma el nombre de los taínos, etc., el nombre original que le daban, no, 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 eso no va incluido ahí. Porque en el plan Levasie también se quería imponer que nosotros pagáramos el costo de la independencia de Haití. ¿Es cierto que la Constitución haitiana establece que la isla es una indivisible o eso es un mito que se ha manejado? No, yo creo... Es parte de Tuzáin Lobertú. Lo que hay que ver en la Constitución haitiana, porque ese dato yo no se lo puedo comprobar, es un elemento nefasto y es que un blanco no puede tener territorio, no puede tener tierra. Entonces, si los esclavos vivían... Eso lo establece la Constitución etiana. Sí. Que un blanco no puede tener tierra. Por eso es que... Pero todavía en la Constitución de hoy lo mantiene. No sé si en la de hoy, pero en el momento que surge, y aquí está la diferencia de nuevo, para que entendamos por qué estamos donde nos encontramos hoy. Sí. Y Haití está donde se encuentra. Cuando Duarte mira todo el escenario, ¿se pone en contra de los negros que estaban en guerra? No. Allá fue Bobadilla. ¿Los negros Congo de Villameya? Tampoco. ¿Los Mina? Tampoco. Su delegado para las reuniones era Sánchez, que era un mulato. Sí. E incluso cuando Duarte elige los colores de la bandera y cuando toma como referente un elemento fundamental y buscar la verdad y la verdad os hará libre para que esté ahí en nuestra bandera. Sí. No. El hombre está basado en un principio de qué? Del cristianismo universalista. Porque no es lo mismo el racismo del negro contra el blanco que del blanco contra el negro. Sí. Entonces, ¿qué hace Duarte? Permite lo que mucha gente no se dio cuenta o no se da cuenta en este país. El hijo de Daza Edo, Lilish, fue el que pacificó a este país y le llamaban el pacificador. Fue el que empezó a industrializar el país, fue el que trajo la luz eléctrica. Hijo de un haitiano. El nieto de Dilletache Valier, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Sí, que tengo. Fue presidente de este país. Origen haitiano. Dilletache Valier. Exacto. Y muchos de los apellidos árabes que están aquí en este país vinieron porque los haitianos a finales del siglo XIX no querían a los árabes allá. Y un diplomático dominicano que estaba en nuestra embajada allá pasó la información aquí y acogieron a la mayoría de esos árabes. De este lado. De este lado. ¿Por qué? Porque Duarte, desde el principio, tuvo un elemento que para mí es lo más fundamental para un individuo y, por ende, para un país. Identidad. ¿Y cuál es la identidad de nosotros? La del español, que puede ser el español que viene de Cataluña, que puede ser del andaluz, pero del negro. Pero cuidado, porque Haití se dividió en dos reinos, porque no todos los negros eran de la misma zona. Ajá. No, porque cuántos grupos étnicos no tiene África. Pero aquí no, aquí es de los pocos lugares que la palabra negro, su connotación semántica no es expectiva. No. Entonces, desde un inicio nosotros no comenzamos con rencores. ¿Y por qué si Haití tenía una gran producción y era quien mantenía a Francia, luego esos ingenios caen? Ah, porque si tú eliminas al que sabe manejar la empresa, ¿qué va a pasar? Sí, pero tierra arrasada. Entonces, si algo ha tenido este país, que nosotros siempre lo que hacemos es más quejarnos que darle reconocimiento a lo que debemos darle reconocimiento. Es el factor inclusivo. Aquí hasta Balaguer tenía ascendencia haitiana porque Balaguer era familia de Lilis por los Ricardo. Dios mío, pero profesor, mire, yo sé que... Pero que aquí, no, lo que yo quiero decirles es que en Haití, en Haití, en Haití, porque no es un tema solo, sino es un tema de la negritud. Pero en Haití hay racismo del mulato. ¿Aquí hay racismo en este país? No. Pero en Haití hay racismo del mulato contra el negro y del negro contra el blanco. Y del negro contra el mulato. ¿Y por qué no dicen racista a nosotros? No, por eso yo quiero aprovechar la ocasión porque a veces no darle el valor a los principios. Lo que Duarte hizo es lo que nos ha mantenido. Real. Si nosotros hubiésemos surgido con esos resentimientos, con esos rencores, ¿qué hubiese pasado de este país? Pero fíjese que nosotros tenemos algo que mucha gente ahora se queja porque ahora hay que ser ateo. Porque Dios lo mató Nietzsche en el siglo XIX y la gente se lo ha creído. De que hay que andar sin un referente divino en nuestra psiquis. Entonces, ¿es el sentido que da el cristianismo de qué? De amor al prójimo, del respeto al prójimo. A nosotros se nos puede llamar racistas, pero el 36% de lo que se va en el presupuesto del país en partos son de haitianas. Aquí se puede hablar de racismo, pero la mayor mano de obra aquí en la agricultura sigue siendo haitiana. Aquí se puede hablar de racismo, pero este es un país que nadie tiene la calidad moral a nivel mundial para decir que ha correspondido de forma tan oportuna como República Dominicana ante la desgracia de un pueblo que la comunidad internacional no mira para allá. Cierto. Profesor, ¿es cierto que República Dominicana geográficamente es un país con una ubicación privilegiada estratégica a nivel de la región? Nosotros realmente estamos, el país República Dominicana es un puente privilegiado, digamos virtuoso desde el punto de vista geográfico. Mire, nosotros estamos bendecidos y maldecidos por lo que en geografía se llama la maldición de la geografía. Ajá. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, nosotros estamos cerca de la Florida. De hecho, la Florida, el que la descubre, vivía en San Rafael del Yuma, que es Ponce de León. Y ahí está la casa de él, en 1513. El que descubre la Florida. Juan Ponce de León. Juan Ponce de León. Sí, que es el que crea el salvaleón de Higüey. Ok. Entonces, estamos cerca de la Florida. Por eso usted llega en una hora y pico en un avión a Miami. Sí. Ah, pero usted llega a Panamá en dos horas y pico. No es casualidad que el que descubre el Océano Pacífico, lo que tenía aquí era un negocio de cerdos y quebró, que es Vasco Núñez de Balboa. Es decir, que el Pacífico, el que lo descubrió, que vivía aquí. No es casualidad que el que nombrara Venezuela, Venezuela, por su nombre, e incluso Curacao, estuvo enterrado aquí hasta que aprovechando la guerra del 65, se robaron sus restos, que es Alonso de Ojeda. Ah, sí. Porque nosotros siempre vamos a tener cocaína que cruce por aquí, porque la única parte del mundo que se produce cocaína es la América del Sur. Y en cuanto llega una lancha rápida desde la costa del Golfo de Urabá hasta aquí, o en avión. Pero ¿cuál es de los países en el Caribe que tiene una salida ya directa así, hacia Europa? Usted lo ve ahí en el corazón. Es esta isla. Es decir, nosotros no es solamente que somos privilegiados porque estamos cerca de esos lugares. Algo que no se dice. Aquí hay la diversidad microclimática de un continente. Usted aquí sube al Valle de Lilís y la temperatura puede bajar 4 grados, 5 grados, bajo cero. O puede ir a Valle Nuevo. Pero usted tiene entonces en el lago de la antítesis del lago Tititaca, que es el lago Enriquillo. Entonces, usted tiene por ahí un paisaje totalmente distinto. O en las dunas de Baní. O usted sabía que nosotros tenemos más diversidad de flora que el continente europeo. Algo que la gente no nota cuando anda por las carreteras o va a los bosques de nuestro país. Es la diversidad de verde. Como nosotros a veces tenemos un problema de identidad. Yo veo a la gente, esas carreteras, con todos esos pinos. Por eso es monocromático. Salga aquí en una carretera para que usted vea diversidad de verde. Es decir, nosotros como isla tenemos esa diversidad. Usted sabe lo que son 3.175 metros de altura. Pico Duarte. Pero la pelona, lo que le lleva el Pico Duarte, son como 6 metros que le queda al frente. Pero usted sabe la belleza que es la Sierra de Bauruco. Usted va al cercado y usted siente que hay aire acondicionado. Si va en febrero o va en enero. Y eso es Sierra de Neiva. Pero usted sabe la belleza de la cordillera septentrional. Y a nivel de playas. Y un elemento que desgraciadamente siempre le digo a mis amigos de Moca, de Salcedo, de la zona de Santiago. Pero una de las tierras más fértiles del mundo es esa que está ahí. Ahora que la estén sembrando de varilla y cemento porque no piensan que en el futuro no vamos a comer varilla y cemento. Eso es otra cosa. Pero ese Valle del Cibao da comida para más de 10 millones de personas. Y el otro elemento que no se dice. Y los ríos que tenemos aquí. El Artí Bonito nace aquí. Pero aquí está el río Yuna. Aquí usted se va al este. Está el Soco. Está el Sanate. Está el Yuma. ¿Usted sabe la cantidad de ríos que hay aquí? Aquí tenemos de todo. La mina de oro a cielo abierto más grande que tuvo el mundo en un momento dado era la Rosario. Lo que pasa fue que la quebraron porque, bueno, hasta eso se puede quebrar. Pero esta es una isla privilegiada. No es casualidad que en la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre se iniciara la promoción turística del país. Y de ahí viene un hotel como el Hotel El Embajador. No es casualidad que David Porter, el primer enviado por el gobierno de los Estados Unidos para evaluar si nos reconocía como país, se fue maravillado, sorprendido de la riqueza de la isla. Entonces, nosotros a veces no nos damos cuenta que hay males que siempre van a estar ahí presentes, como es ese del narcotráfico. ¿Por qué? Porque estamos cerca de todos. Ahora, este debería ser el centro, no Tocumen en Panamá, porque nosotros tenemos una ubicación más estratégica que Tocumen. Aquí debería, decir, aquí deberían, los vuelos que van a Argentina deberían estar llegando aquí. Para ponerle un ejemplo, si por ubicación geográfica se refiere. Pero tenemos minerales aquí. Tenemos petróleo. El problema del petróleo, en caso de que hay sitios que, por ejemplo, yo he visto en Asua salir pequeñas cantidades, el problema del petróleo es si vale la pena la inversión. Ese es el problema del petróleo, porque son inversiones muy costosas, pero también los países que tienen petróleo tienen una desgracia, que es el mismo petróleo. No necesariamente se desarrolla. Algo que demuestra, por ejemplo, un país como Taiwán, que tiene casi las mismas características que República Dominicana, es que un país puede echar hacia adelante siempre y cuando tenga, ¿qué? Recursos humanos buenos. Porque sin recursos humanos usted no puede hablar de que estamos hablando de inteligencia artificial. Y la gente en este país, que nos hemos gastado el equivalente a cuatro planes Marshall, es decir, con lo que se recuperó Europa, que eso se le llamó Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nos hemos gastado cuatro veces el equivalente a ese dinero y el 62% del dominicano no comprende lo que él es. Es decir, no importan los recursos que usted tenga, si usted no tiene una formación que le permita, por ejemplo, en este siglo XXI, por lo que estamos hablando de, empezamos a hablar fue de geopolítica. Pero, y si no saben dónde queda la provincia María Trinidad Sánchez, ¿van a saber dónde queda Bután? Jamás. Nunca. Y si no saben dónde queda la Isla Catalina, ¿van a saber dónde quedan las Islas Seychelles o las Maldivas? Jamás. ¿No me entiendes? Es decir, para usted ser competitivo en este mundo. Si pagaran ahí en dólares supieron. Sí, un asunto de supervivencia. Pero hay que enseñar. Nosotros averiguamos dónde pagan en dólares. Un asunto de subsistencia. Pero un asunto que nosotros debemos tomar en consideración es que ningún país va a echar hacia adelante. Si el recurso humano que está ahí cree que es simplemente poseer cosas. Cierto. Porque eso no es lo que te va a hacer a ti progresar. De hecho, viene cualquiera y te engaña mañana. Porque como tú no tienes, pasa como la gente que consigue mucho dinero, pero como no tiene criterio, tiene que buscar a alguien que lo administre. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todos los recursos, pero vienen otros de fuera. Ah, pero no hay quien le agregue valor. Ah, tú tienes un producto, pero tú lo industrializas. Entonces, el problema de América Latina. ¿Por qué América Latina teniendo de todo? Es una de las zonas del mundo. Más pobre. No. Con la mayor brecha entre ricos y pobres. Porque un asunto es que seamos pobres todos. Y otro es. Es la brecha. Que venga otro al lado y le demuestre a usted que, oye, tú estás muy mal. Sí. O el puñito es dueño del mazo. Entonces, que sea la zona más violenta. La gente no se imagina que en América Latina hay unos niveles de violencia que en algunos lugares sobrepasa África. No sé si lo sabían. No. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, usted tiene desde México, pasando por Colombia, que tienen guerrillas hace más de 70 años. Brasil ni se diga. En Brasil mueren de 25.000 a 30.000 gente al año. Porque hay dos pandillas que se disputan en el país. Uno se llama Comando Vermelho y el otro Comando Do Pobo. Los niveles en América Latina. Pero ahí tenemos a usted que tiene una violencia. Pero bueno. No para, no para. Pero ese nivel de violencia. Uno que ve Estados Unidos y dice Estados Unidos es violento. Pero la tasa de crímenes por cada 100.000 es más alta en América Latina que en Estados Unidos. Entonces, otro elemento que tenemos en América Latina. Pero no que Rusia y Ucrania. Ahí hay una guerra. Ahí hay una guerra. Un estado de paz. Pero no, no. Estamos hablando de que usted mira a África y usted piensa que... No, no. América Latina. ¿Y qué ha faltado en América Latina? ¿El qué? Un compromiso de su élite política y económica. Porque a veces, y esto hay que tener cuidado, debemos ser honestos. Cuando los españoles se fueron, había leyes como las de Indias que protegían más a los nativos que cuando los criollos asumieron el poder. Simón Bolívar llegó incluso a referir cuando le dijeron que se declarara dictador. Porque en el siglo XIX dictador tenía otra connotación. Y él le escribe una carta a su hermano y le dice, no te imaginas cuánto me ofende esa propuesta. Porque con esa propuesta quieren referirme a que tengo un alma infame. Y dice, y esos que hoy están en el proceso de independencia de nuestros pueblos, mañana tratarán de emular, es decir, de imitar a los españoles que estaban peleando en contra de ellos. Y qué sucedió, que esa élite que subió, como bien lo predijo Bolívar, y usted lo va a notar en América Latina, que no es un problema ni de izquierda ni de derecha porque todos gobiernan. ¿Y cuál es el problema? Que no han tenido un compromiso con el país y siempre han marginado a un sector. Hay países de América Latina que el 65% de la población es aborigen. Y yo le puedo decir a usted que en el año 50 no podían acercarse al Palacio Nacional. Y a esa gente usted nunca las vio siendo diplomáticos. Usted nunca las vio siendo presidente. Usted nunca los vio en posiciones de poder. ¿Por qué? Porque la élite criolla que sustituyó a los españoles las eliminó. Mientras los españoles, por el sentido del catolicismo que había que evangelizar, los mantuvo incluidos. No. Señores, América Latina es el mejor reflejo de que hasta en las ciencias políticas. ¿Ustedes saben qué fue lo que parió? Dictadores. Usted lo ve en la dictadura. Tirano, banderas del Valle Inclán. El recurso del método de Alejo Carpentier. Usted lo ve yo, el supremo de Augusto Roabastos. Pero fíjese la historia de América Latina. Son imprescindibles. ¿Y usted sabe por qué son imprescindibles? Porque no tienen un proyecto de país. Entonces asumen que el Estado soy yo. Entonces después de mí, después de mí que llegue el diluvio. Entonces no se crea lo que sí está identificado por un brillantísimo politólogo argentino llamado Guillermo Dono. El problema de América Latina es que las democracias no tienen Estado. No tienen Estado. Ustedes dicen, pero que la burocracia es grandísima. No, el problema no es que la burocracia sea grande. Es lo ineficaz de esa democracia. Porque el Estado es el programa. Es como el software que tiene un país. Y si ese software que es el Estado es ineficaz. Y si los políticos no apuestan a lo más fundamental, que es la institucionalidad. Siempre vamos a depender de un hombre. Pero los hombres se mueren, se enferman. ¿Qué necesita un país para que maximice sus recursos? Institucionalidad. Que no dependa de un hombre. Ciertamente. Y ese ha sido el gran problema de América Latina. Ese es mi tema de tesis doctoral para la universidad. O sea, ya yo tengo muchos años trabajándolo y viajando a distintos países de América Latina. Y les puedo hablar de esto con conocimiento de campo. Claro. Profesor, mire, ya que usted está hablando de eso, me llama la atención que todavía a esta altura de juego, en nuestro país, se ven las redes sociales que dicen, debería haber un Trujillo aquí que no estuviera gobernando. Yo no sé si soy yo la que estoy mal. Yo digo, pero será que nos manejan información, no se lo dieron en el colegio. Pero ¿por qué hay personas que a esta altura de juego piensan eso? Porque también hay gente que quieren pasar por alto, que Trujillo gobernó 30 años. Y usted no puede eliminar de la historia de un país 30 años de gobierno. Y como todo en la vida, hay que analizar las cosas en su contexto. Vamos a hacer un análisis de eso. Entonces, los 30 años de Trujillo, vamos a pasarle un balance. Según lo que usted ha manejado. Yo creo que, no, la historia no hay manera de que usted pueda pasar por alto sus hechos. Trujillo tiene... Fue un dictador. Sí, no, pero ¿dónde no habían dictadores? Porque otro asunto que aquí queremos ser ingenuos. Trujillo se mantuvo ahí en base a solvencia testicular. No. No, eso es geopolítica pura. Estaba en los Somoza, ¿dónde? En Nicaragua. Estaba Marco Pérez Jiménez, ¿dónde? En Colombia. No estuvo Stroessner 30 años en Paraguay. Estados Unidos en ese momento, ¿a quiénes tenía? A los dictadores. Pero ¿quién determina que Trujillo salga? Ellos. Estados Unidos determina. Entonces, lo que pasa es que no es poniendo aquí a Estados Unidos si es bueno o malo, porque el mundo no se evalúa así. Estados Unidos es un imperio que tiene intereses y maneja geopolíticamente, acorde a sus intereses nacionales, los hilos del poder. Y si a mí me conviene que esté Fulgencio Batista en Cuba, yo lo apoyo. ¿Llegó Fidel y no me convenía? Ah, no, no apoyo a Fidel. ¿Qué pasa con Trujillo? Cuando Trujillo llega al gobierno, ¿qué era República Dominicana? ¿Quién crea esa institucionalidad que le permite a República Dominicana en ese momento llegar a donde llegó? Porque usted no puede pasar por alto que este país, Trujillo, aprovecha el programa de gobierno del Partido Nacionalista de Don Américo Lugo, que el presidente era el doctor Teófilo Hernández, y donde estaba Manuel Arturo Peñabay, y donde estaba Balaguer. Y de ahí comenzó una política con el tema que es el más preocupante para el presente y el futuro de la República Dominicana, que es el haitiano. Trujillo tenía eso definido. ¿Como proyecto de qué? De país. Hizo hasta un acuerdo fronterizo con los haitianos. Pero usted no puede pasar por alto que Trujillo, con ese plan de gobierno, porque él no tenía plan de gobierno. E incluso, hay un momento dado en que Trujillo le dice a Peñabay, yo lo sabía, que usted es más luguista que trujillista. Porque Peñabay en verdad venía de ahí, y no se protegió el medio ambiente cuando Trujillo. Digo, habían aserraderos, pero se hicieron los dos primeros parques nacionales de este país. El José del Carmen Ramírez, y el J. Armando Bermúdez. Una anécdota que le refleja a usted la mentalidad de Trujillo. Báez López Pena, que fue el hombre, el gran arquitecto de esta capital, hizo esa anécdota. De que Trujillo quería el malecón de ocho carriles, no de cuatro. Imagínense ustedes cuando se hizo ese malecón, y ¿sabe lo que Trujillo le dijo a él? Porque no quiero entrar en algunos detalles. Le dijo, ¿sabe qué es lo que pasa conmigo? Que yo pienso en cien años. Háganlo de cuatro. El malecón, cuando se hizo, década de los años treinta del siglo veinte, cuando en la capital lo que había eran unos cuantos carros. Y Trujillo estaba pensando en ocho. Entonces, ¿qué pasa? Que luego uno no puede ver a Trujillo solo. Juan Bosch le dijo a Don Telo Hernández y a Corpito Pérez Cabral, los que sean de mi edad y un poquito más se recordarán de ellos. Yo no había nacido, pero ya yo soy un señor mayor. Cuando vinieron del exilio. Algo que nosotros, que venimos de la democracia, debemos admitir. La dictadura trujillista tuvo mejor élite gobernante que la democracia. Es decir, las personas que ocupaban una posición, ahí viene lo del Estado. ¿Por qué la gente dice un Trujillo? Pero hasta un alcalde pedaño tenía nivel. Todo el mundo era del partido dominicano. Pero el que iba a ocupar una posición tenía que hacerlo bien. Y eso Trujillo que no era un intelectual. No, pero... Pero Ger Diamond... Pero después de eso hemos tenido intelectuales. Pero Ger Diamond... Demócratas. Ger Diamond. El gran científico americano escribió armas, gérmenes y acero. Y colapso, que siempre menciono. En colapso, en el capítulo 11, que siempre tengo que citar ese libro porque todo dominicano debe leerlo para comprender Haití y República Dominicana. ¿Sabe que hace una comparación entre Papadoc, Duvalier y Trujillo? Y ¿sabe a qué conclusión llega? ¿Cuál? Que Trujillo era gerente y Papadoc no. Trujillo supo rodearse de la crema innata de la intelectualidad dominicana y puso a un país como el nuestro a donde lo situó. Entonces, yo no estoy alabando a Trujillo. Yo lo que creo es que debemos vernos en el espejo para darnos cuenta que podríamos estar más allá de lo que hizo Trujillo y que la gente no tenga que decir, tenemos que buscar a un Trujillo. No, no. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y esto yo lo digo de corazón. Estamos en un punto de inflexión. Dejemos de pensar solamente en nuestro coto político, que el país es de todos. La ventaja que tuvo Trujillo es que podía hacer proyectos de largo plazo. La democracia, esa pornocracia, porque ese relajito de que solamente votamos para cambiarlo, para que todo siga igual, eso hay que eliminarlo. Esa pornocracia que no tiene proyectos de futuro, necesita institucionalidad. Pero no existen ni siquiera los propios partidos políticos, que a veces tienen que inventarse una encuesta y dicen que son democráticos para elegir a un candidato. Entonces, lo evidente, porque lo digo, es que nosotros como demócratas nos evaluemos y digamos qué tenía de bueno la dictadura. Esto, ah, pero mira, el aspecto institucional y había hombres de Estado. ¿Y quién ha dicho que porque usted haya hecho muchas campañas, a usted lo vamos a poner a que llegue a una sala de cirugía y opere? No, entonces vamos a tratar de tener un proyecto de largo plazo. Y esa es la diferencia con Trujillo. Trujillo tuvo mejor élite gobernante que la que ha tenido la democracia. Bien, Rosol, realmente, lamentablemente, dolorosamente, Rosol, ¿cuál es el génesis? Aunque varias personas lo han dicho, pero como es un programa que busca edificar también, ¿cuál es el génesis del conflicto Israel-Palestina? Para los que están en la visión religiosa, permítame decirles que no es porque Abraham tuvo un hijo con Agar que se llamó Ismael y que entonces Sara, Sara, que ya no podía tener hijos en aquella época, que ya ella decía que no tenía lo que habitualmente las mujeres les daba para poder ser fértiles y tuvo un hijo que se llamó Isaac. ¿Por qué? Porque cuando el imperio turco otomano, que era el anciano enfermo de Europa, es repartido en los acuerdos Sykes-Picot en 1916, Lloyd George Clemenceau, se sientan y dicen, ¿qué tú quieres de lo que era el imperio otomano? No, yo quiero este pedacito. Coge tú Francia, Líbano. Yo quiero este sitio. Ahí hay petróleo. Ah, y ahí estaba Gulbekian, Mr. Five Percent, le llamaban. El señor 5%, un armenio que le tenía todo el rencor del mundo a los turcos, porque los turcos se habla de un genocidio que hicieron con los armenios. Entonces comenzaron a repartirse. Por eso es que aquí en República Dominicana, siempre lo digo, al que es, no importa si es de Siria, si es de Líbano, si es de Jordania, le llaman turco. Pero no son turcos. Turcos eran los que lo gobernaban y como ellos pertenecían al imperio turco, tenían pasaportes de Turquía. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo judío, desde el 732, con los asirios, recordemos que Abraham, cuando muere, deja un reino, que es el reino de Israel, pero el reino se divide en dos, Roboán y Jeroboán. Entonces tenemos un área que son los samaritanos, Samaria, pero tenemos la otra área, que son los judíos, donde está Jerusalén. Y en el 732 los judíos llegan y hacen las primeras deportaciones. Pero en el 587, los que estudiaron el catecismo y fueron a la escuela bíblica, se recordarán que llegaron los babilonios con Nabucodonosor y a Dios, pueblo judío. Y después es Ciro el Grande, en el siglo V, que le dice, ustedes pueden regresar, pero como parte de una satrapía, de donde viene el término sátrapa, que era la división que hacían los persas, y en ese momento los persas aqueménidas. Y entonces esos judíos vivían por el resto del mundo, hasta que en el siglo XIX los ingleses veían con simpatía que se empezaran a tener alguna presencia en esa zona de Medio Oriente. Pero no es sino hasta que llega un caso famoso que don Juan Bosch expresa en un libro que se llama Breve Historia de los Pueblos Árabes, en el cual Teodoro Herzl, tomando como referente el caso de Dreyfus, porque había un antisemitismo en Europa, y condenan a Dreyfus sabiendo que Dreyfus no había sido el que había traicionado en la guerra franco-prusiana de 1870. Pero como a los judíos se les pegaba todo lo malo, dijeron necesitamos un territorio, un estado. Los ingleses emiten una declaración que se llama la Declaración Balfour, donde los judíos podían volver a donde había estado el antiguo Reino de Salmón. Y entonces ya de ahí usted va a ver de víctima a los árabes o palestinos que nunca persiguieron a los judíos, porque a los judíos los persiguieron siempre los europeos. De hecho, quienes hacen el holocausto son alemanes, pero nunca palestinos. Entonces, los palestinos son víctimas porque le permiten con la resolución 181 la creación del Estado de Israel, a donde ellos tenían siglos viviendo. Entonces, son dos pueblos víctimas de la geopolítica. Pero a partir de que existe el Estado de Israel, hay que reconocer que el panarabismo no estaba de acuerdo. Nasser, por ejemplo, Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto, no estaban de acuerdo ninguno de los árabes con Israel. Pero los israelíes tienen derecho a existir, pero los palestinos tienen derecho a existir. Entonces, viéndolo en el contexto de lo que sucede hoy en día, no podemos confundir nunca lo que es el buen pueblo israelí con Netanyahu. Que eso es otra cosa. Presidente y... El primer ministro. El primer ministro. El primer ministro. Una cosa es Netanyahu, que ya tenía protestas desde antes del 7 de octubre porque quería cambiar el Tribunal Constitucional a su favor. Y otra cosa es ese pueblo israelí que sufre tener que sacrificar a su población por atentados terroristas y por guerras, como lo sufre por el otro lado el pueblo palestino, que la mayoría no tiene con qué defenderse. Y le destruyen sus casas y le matan a sus ciudadanos. Entonces, aquí, como todo en el mundo de la geopolítica, ¿qué determina que un problema se resuelva? Las grandes potencias. Sí, ahí entran. Por Estados Unidos, Rusia. Porque ¿de qué Israel depende? De Estados Unidos. Pero ¿de quién depende jamás? Jamás depende de Qatar, que lo financia. Depende también de Irán. Bueno, hasta el propio Israel financió jamás. Sí, ¿por qué? Porque había que dividir a los palestinos y ya ser Arafat y la OLP con Al-Fatah. Necesitaba a alguien que le sirviera de némesis. Eso, bueno, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, lo dijo en Bruselas. Porque Ahmed Yassim, que era el jefe de Hamas, que lo eliminaron en la silla de rueda tetrapléjico, recibía fondos del mismo gobierno de Israel. Entonces, lo que hay que ver es que todo en el mundo, para que no seamos ingenuos, y eso a la geopolítica le da a uno el realismo político, depende del interés político de las potencias. Ahora, el ciudadano de a pie... Ah, por eso es que las potencias no tienen interés con resolvernos el problema con Haití. No, porque las grandes... Mira qué sucede. En relaciones internacionales hay una frase lapidaria. Los estados no tienen amigos ni enemigos. Solo tienen intereses. Intereses, cierto. Usted sí debe tener claro cuáles son los intereses suyos para que en el océano geopolítico, y más en el de hoy... ¿Por qué? Porque ahora estamos en un mundo multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo potencia, pero no puede ser la policía del mundo. Entonces, por un lado, hay que hablar con Turquía, hay que hablar con China, hay que hablar con Egipto, hay que hablar con Rusia. Rusia es un mundo que tiene una guerra, una guerra que es un peligro grande como la que es la de Ucrania. Un mundo que viene del problema del COVID, porque a todo el mundo se le olvidó el COVID, pero no saben que todos los gobiernos quedaron quebrados con el COVID. Entonces, ese mundo en conflicto multipolar, ¿qué pasa con él? Que nadie asume responsabilidades globales, pero los problemas son globales, y ese es el problema del conflicto israelí-palestino. Solamente tendrá una solución, aunque mucha gente lo ve utópico, cuando las grandes potencias se decidan. Hay un libro de un señor que se llama Rayet Rizek, que vive en un poblado que se llama Wajat Absalama, o Neb Shalom en hebreo, donde viven musulmanes, cristianos, judíos, pero siempre vivieron juntos. Una ONU. Vivieron juntos, y en ese poblado se demostró, y se demuestra que pueden vivir juntos. Ahora, cuando hay intereses políticos ligados a algo que la gente no se da cuenta, en la bolsa de valores, aparte del sector tecnológico, dígame cuál es uno de los sectores que mejor le ha ido en los últimos tiempos, y siempre le va bien. El de la guerra. El de las armas. Porque yo lo puedo demostrar a usted con números que en América Latina mueren más gente ahora que no estamos en Guerra Fría, que no hay guerrilla, por la violencia provocada con armas. El caso de México. México acaba de demandar a Estados Unidos porque de las armas que utilizan en los carteles son armas que pertenecen al ejército de los Estados Unidos. Jesús, la madre. Entonces. Exacto, ¿cómo llega a ellos? Entonces, cuando usted ve que ese complejo militar industrial llega a nuestros países y cualquier persona por ahí tiene una pistola, una ametralladora. Por ejemplo, en una escuela en Finlandia, un niño de 12 años llega hoy a la escuela y ¿sabes lo que hizo? Le disparó a tres de sus compañeros de 12 años al niño. Entonces, ¿quién produjo esa pistola? ¿La produjeron aquí en la Almería, en San Cristóbal? No. No. Entonces, cada vez que una persona queda viva, aquí viene un triángulo interesante. Cada vez que una persona queda herida, tiene que comprar medicamentos. Y sucede que el complejo militar industrial está ligado al complejo farmacéutico. Claro. Usted se quedó inválido, le venden la silla de ruedas. Perdió una pierna en una mina antipersonal, le venden la prótesis. Entonces, hay un negocio y hay un trabajo, hay un trabajo preciosísimo del profesor Juan Bosch, que se llama El pentagonismo sustituto del imperialismo. Ay, sí. Basado en unos informes del congresista William Fulbright y en Eisenhower, donde Eisenhower incluso, en su último discurso, siendo él un general, dice, el gran peligro para la democracia de los Estados Unidos es el complejo militar industrial. Entonces, ese complejo militar industrial, ¿usted cree que le interesa que haya paz? La paz no es negocio. Usted habla de Haití, pero es con machete que están en Haití. No. No. Pero Jimmy Chericie y su grupo estaban usando drones. En el asalto a la cárcel estábamos utilizando drones. Entonces, nosotros... ¿Quién financia la pandilla para usted? No, no. Es que es evidente. En Haití... Pero políticamente, ¿a quién le conviene financiar a esa pandilla? Porque es que hoy hay momentos que no es con cachafú, ¿no? No, pero ahí hay un asunto importante. Siempre, cuando uno va a evaluar, hay matices. En Haití, cuando Papa Doc llega, tuvo que crear los Tontón Macut, porque no le tenía confianza al ejército que había heredado de la invasión americana. Ok. Era la banda colorada de él. Pero luego, luego, usted se fija en Haití. Jimmy Chericie, ¿quién lo financia? Es Moise. Ajá. Sí, sí. Pero no tenía la balaz, su grupo. Sí. En Haití está comprobado que los propios grupos económicos y políticos tienen sus pandillas. Porque en Haití también hubo un problema. Desarticularon el ejército. Sí. El ejército, la gente a veces no. Desarticularon el Estado. No, no, no. Pero el ejército, sobre todo, que fue lo que hicieron en Irak también. Y eso siempre trae problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada grupo allá tiene su banda. Entonces, esas bandas están financiadas desde distintos sectores. algo que nosotros debemos ver con preocupación es que en Haití no ha existido una élite ni política ni económica que haya tenido un proyecto de país. ¿Pero por qué no les importa? ¿O por qué? No, porque realmente no les importa. Es que no les importa. Cuando una élite política y económica no dialoga porque ahí viene algo importante. La democracia tiene un elemento que es fundamental y es concertar. No siempre vamos a estar de acuerdo. Entonces, si todo el mundo quiere que se imponga su verdad y no hay consenso porque la democracia se crean con consensos. es bueno que exista oposición y que en un momento dado porque aquí la gente habla de Balaguer pero el PLD era minoría y Danilo Medina Balaguer le dio la presidencia al PLD de la Cámara de Diputados con Danilo siendo minoría. Cierto. Pero hay que reconocer que en este país a pesar de todo hemos tenido desarrollo porque los partidos políticos de una manera u otra han tenido consenso. No, no. Salga por ahí. Salga por ahí. Ha robado muchísimo. Pero este país a pesar de todo usted si nos vemos en el espejo de Haití hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Entonces en Haití eso no ha existido y ellos son causantes de su propia desgracia. Tanto es así que lo primero que necesita un país es que usted lo ama y quiera vivir ahí. Cierto. Ni siquiera viven allá. La mayoría. Sí. Y a ellos les gusta su país pero las condiciones en que ellos están ellos saben que no es porque no es que el haitiano no quiere su país. Quiere su país y le gusta su país pero tiene que sobrevivir y tiene que sobrevivir y Haití es inhabitable. Pero fíjese lo que pasó con 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 una bueno con la señora que pusieron con el grupo que se eligió ahora no entonces ¿cómo va a ser posible que en una situación como esa no puedan ponerse de acuerdo? Por eso lo mejor es que esa comunidad internacional se ponga de acuerdo y diga ¿a quién apretamos? ¿por qué hay donde apretar? Ustedes te quité la visa los hijos los hijos tuyos no me estudian en mis universidades porque hay por donde apretarlo a ese nivel y Haití necesita también señores porque no es solamente un tema militar porque la minustad estuvo en Haití y se gastó más de 5 mil millones de dólares era solamente un tema de de seguridad no es que no hay carretera es que el 60% de los haitianos no tiene identidad es que no hay hospitales es que no hay tierra cultivable solamente un 12% de la tierra es cultivable no tienen futuro entonces ¿qué hay que hacer? oh pues vamos a invertir en distintos sectores para que este país en el largo plazo puede echar hacia adelante cierto profesor finalmente usted tiene un cómic y quisiéramos por favor que nos hable de eso ¿en qué consiste? ¿qué tiene? lo del cómic es porque los animes japoneses es lo que es la tercera página que más entran aquí en el país entonces esto está inspirado en conocer cómo la modernidad se inicia aquí ese proceso de la globalización cómo desde aquí tenemos la primera mujer gobernante que era María de Toledo cómo desde aquí se establece la primera el primer asentamiento en el norte de los Estados Unidos San Miguel de Guadalupe en la bahía de Chisipí con el alcalde mayor de la Vega Lucas Vázquez de Aillon cómo desde aquí el primer mapa cómo desde aquí Juan Ponce de León quién es luego quién descubre la Florida el primer africano que llegó aquí que me gusta siempre destacarlo porque eso muestra cómo desde nuestros inicios nosotros siempre hemos míralo aquí Juan Garrido no todo el mundo se hacía fotos en aquella época pero Juan Garrido era una figura prominente fue el que trajo el trigo a América pero imagínate que se le ve el swing y sabía leer y sabía escribir Juan Garrido entonces es el que construye la primera la primera ermita católica cristiana en México pero aparte de eso estabas con Núñez de Balboa es que nosotros en esa identidad nos demos cuenta que todo empezó aquí y cuando vayamos a cualquier lugar digamos pero yo vengo del lugar donde la primera biblioteca de América la tenía Ana de Peña y que su biblioteca fue a juicio y siete años desde 1521 hasta 1528 se estuvo peleando aquí para que esa biblioteca le quedara a sus hijos que nosotros nos demos cuenta que se habla de México como uno de los países importantes del siglo XXI pero el que conquista México su casa está ahí en la calle Las Damas con Conde que fue notario de Asua Hernán Cortés entonces nosotros apreciamos eso o que el conquistador del Perú Pizarro sabe lo que era aquí guía pero se le llamaba Baquiano él era Baquiano aquí en la isla y de aquí luego es que se va a Perú entonces hay una serie de primacías de algo que a mí me maravilla cuando voy al Museo de las Atarasanas para mostrar que ese proceso de globalización económica usted tiene cómo encontrarlo aquí ustedes tienen porcelana de la dinastía Min y cómo aquí hay porcelana de la dinastía Min original original de los pocos lugares del mundo que hay porcelana de la dinastía Min porque el galeón de Manila que comunicaba al virreinato de la nueva España México Filipinas pertenecía a México había un galeón que traía mercancía desde el oriente entonces cruzaba por tierra por un camino que se llamaba el camino de la China salía al puerto de Veracruz y luego cuando iban para España había un buque que se llamaba Nuestra Señora de la Concepción que naufraga frente a Puerto Plata por eso se le llama a esa zona el Mar de la Plata ustedes han visto que le llama pero es que ahí hubo un naufragio con ese buque y en ese naufragio estaban esas porcelanas había más de 25 toneladas de plata entonces que cuando viene aquí un chino y ve esa porcelana de la dinastía me dice ¿cómo? pero que vengan y vean la primera fortaleza que es esa fortaleza Osama que se construyó ahí o el primer Alcázar de América que es ese Alcázar de Colón o que Venezuela jurídicamente perteneció a Santo Domingo hasta principios del siglo XIX y que el que le da a Venezuela el nombre de Venezuela se robaron sus restos en 1965 Alonso de Ojeda había aquí es decir el cómic lo que nosotros buscamos es que todavía no está no está a la venta no lo tenemos estará a la venta a partir del mes próximo si le le exhortamos a la gente ¿y cómo la gente lo podrá? ya estará puesto en las librerías muy bien o podrán contactarnos en en las redes sociales y punto gatón en Instagram y ya las personas se encargarán de responderles pero esto es para que nosotros tengamos más identidad muy bien excelente muy bien muchísimas gracias profesor gracias profesor para nosotros ha sido un honor un placer hemos aprendido hemos aprendido bastante mucho mucha tarea ahí tenemos hoy un programa de colección con toda la cátedra de historia de geopolítica que nos ha dado el profesor de conocimiento de nuestra historia y que nos puede servir para nuestro presente y para nuestro futuro gracias profesor Iván Gastón por estar con nosotros hasta aquí señores politicando RD muchas gracias ¡Gracias!